¡Ahhh! ...ha tenido exclusivo de los clientes... ...de Bería Fortaleza... ...que espera... ...a exactamente dos cuadras del Mercado Campesino... ...de acuerdo se trata... ...hablamos de Cruces de Gracia... ...la maquina de color... ...¡Cruces de Gracia! ¡Ahí está la maquina de Cruces de Gracia! ...en Plaza 25 de Mayo... ...pruamente una de las máquinas que han murido... ...con muchos brazos... ...hay una extracción... ...de la Cine... ...y la Cine... ...y la Cine... ...la Cine... ...Rumbo a Plaza 25... ...de Topel de León... ...que nada me se apaga a la Cine... ...es... ...¿Pues qué? ...se viene otra maquina... ...por acá... ...ahí está... Y ahora es una manifestación blanco globo, ahí está, ahí está, entrando al sector del La Plaza del Incipermedio, 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 rumbo al sector de la calle Calvo. Señores, impresionante su ingreso, realmente fue aprobido por las poleras de los que están presentes en este sector, de la calle Calvo, esquina de la calle España, por supuesto. Señores, señores, un trabajo óptimo que se está cumpliendo gracias a la utiliza de AMD electrónica de esta Plaza del Incipermedio, la AMD electrónica de la Risa, y armado a transmisores de radio y televisión, por supuesto. Otra máquina que se viene en cualquier momento va a salir del bateón y va a saltar el lomo de burro, señores. Atención Sucre, atención Bolivia, una máquina de color verde. ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Impresionante su ingreso! ¡Ale, a, 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 a... de calidad y tecnología, por supuesto. Victoria Sistema de Sonido Digital, que realiza todo tipo de eventos sociales, actuaciones y, por supuesto, que pone el toque de ser con la imagen en calidad. Estamos en Avenida Emilio Lanzada, número 737, zona del barrio Petrolero. Hablamos de AMD electrónica, y también hablamos de Victoria Sistema de Sonido Digital, con una transmisión de fin oliviana, nuestra plaza 25 de mayo, para Sucre. Sucre Saca, Bolivia, y el mundo entero a través de YouTube, compartiendo nuestra señal digital, a través de todas las redes sociales que nos siguen, y el todo el mundo, y las webs las cosas en ningún tipo de renta. Y el nuevo... Es su cantidad. Y el nuevo nuevo operador, el nuevo nuevo vehículo, y el nuevo nuevo vehículo, en el nuevo construcción delado. Es una desgracia que nos siguen, ¡Con esa hora, por supuesto! ¡ hurtos! Y el nuevo vehículo que nos siguen, ¿É? Ya está. Volvemos, volvemos, retornamos esta presa 25 de mayo señores, retornamos esta presa 25 de mayo, otra máquina, ahí es otra máquina. El segundo tiro y su primer paso por el sector del Guerrero, una máquina de corrupción es impresionante la velocidad que está imprimiendo esta máquina. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver al sector de, al final los tíos a ver si le hace la visora otra máquina que también va a ser recuperada por este sector, obviamente con la gentileza y la presentación de nuestros ausenciadores. En la casa tenemos que tener la calidad de muebles, tenemos que tener la calidad en trabajos centrados a pedido del cliente. Y tenemos que referirnos a Fortaleza Moldería, ya dice todo tipo de muebles en madera y por supuesto con la calidad tiene que referirse a la montaría de Fortaleza. Y ya que no, estamos en Calle J. Provencio Cíos, esquina Perú, a dos cuadras de 70 del Mercado Campecino. No se equivoque, hablamos de Fortaleza Moldería, que ofrece Juegos de Lidín, Juegos de Comedor y Juegos de Tormitorio. Solamente para usted, juegue el río Fortaleza a desespera, de lunes a unico partida de 9.30 de la mañana. Primero, los momentos más emotivos de tu vida. Los momentos más inolvidables junto a Victoria, sistema de sonido y calidad en imagen digital. Hablamos de Victoria, tenemos que hablar de música, sonido e imagen. Estamos en Avenida de Lidia, en el sábado número 737, zona del barrio de Toledo. Imagen, sonido e ilusión, historia, está para ustedes en el sábado 67907-477. Hablamos de la mejor calidad en imagen y sonido. Historia, solamente en el sábado de Bolivia. En la calidad de los productos que ofrece con plaza limitada. Y vemos la paloma, claro que sí, señores. Estamos, gracias a la belleza, exclusiva en este punto, exclusivo. Ahí está otra máquina. Defilios con plaza. Dos máquinas seguidas, señores. Atento, Sucre, atento, Bolivia. Dos máquinas seguidas. Aquí estamos, primero. En el segundo. En el segundo. En el tercero. Dos máquinas seguidas, en el tercero. En el segundo de mayo. Por el sector del griego. Imaginamos que hubo cambios, cambios en el descondido. Entre el sector de la avenida Ejército. Y el sector de la circunvalación, señores. Son dos máquinas seguidas que han aparecido. Y oventa, en el sector de la avenida Ejército. El salto se juzgaza. Limitada. La empresa, la fábrica de Fluegos, la Paloma. Y nos hace el punto principal aquí en Praza 25 de mayo, señores. Doy permisión y envío ayer esto. A través de Víctor, el que me ha vencido de 15 años, compartiendo la mejor señal de ese circuito. Código. Chavavista en Praza 25 de mayo. ¡Vo, supliendo! Otra maquina se viene ahí está Máquina de Ecuador, el vecino, es impresionante. Un maquina de izquierdo. Otra máquina, más que yo, es una máquina. Hace un paso, por fin. La segunda máquina que pasó a la primera, se aplazó, le rebazó y le va rebazando a la última máquina, a la máquina de color negro, señores. Una transmisión en vivo desde Plaza 25 de Valle, la plaza impresionante de la curva, la curva y, por supuesto, esta es la capital del automóvil. La capital, donde se revía Aldana, hacía sus primeras soluciones, este centro del balcón, la plaza 25 de Valle, y, obviamente, una capital impresionante. Todos vamos a olvidarnos de recordar jamás y olvidarlo a nuestro gran jefazo, Freddy Martín Estate, que dio su voz en el cielo, y nos está bendeciendo para que sea posible los nombres de esta transmisión a través de la calidad de la cultura. Así estamos viviendo estos momentos importantes en Plaza 25 de Valle, esperando a visorar la primera máquina que pueda pasar, bajar del sector de la final de los cílios. ¡Ahí está, señores, justamente! ¡Otra máquina, otra máquina! ¡Señor del centro de la acción! ¡Ahí está, está dentro del lomo de burro! ¡Señor del centro de la introduced Catalunya, señores! ¡Ya está, esta máquina de color blanco, señores! ¡Impresión de f uczidos... ¡La máquina sigue en el romeo! ¡Suscríbete al canal fue twainno! ¡Señor del centro de la imagen, muy pronto! ¡Éste está le favourite de la imagen... ¡Ótra máquina, señores! Ahí es otra máquina, no sé por qué es divina, máquina de probos, probos, señores. Esto sí es lo que hay que usar. Eso es emoción. Este es el circuito. Cartes por sufre. La máquina es 726. Y eso muy lentamente, señores. Eso muy lentamente. Ahí es otra máquina, señores, opresivamente. Otra máquina. La máquina. Casi no se pasa por la plaza 25 de mayo. Rumbo al segundo tiro, señores. Aquí estamos. El coche, obviamente, se va dirigiendo boxes. El director de los problemas técnicos. Sí, se quedó, se quedó, definitivamente, se quedó en boxes. Una gentileza y presentación del canal de la cultura en vivo desde la plaza 25 de mayo. Así vivimos, de la acción del automovilismo. Junto a mucha gente, ahí nos vamos a ver a los colegas. Los distintos niños que nos encontramos acá en nacional. Ahí nos queda en nacional. Acá tenemos también aquí, bajo el favorito, el teatro rojo. Y nosotros, ¿cómo son? Tenemos aquí una bolsa gigante de francesa. Que nos va a cubrir el sol y también, por supuesto, cubrir en todo lo que se utiliza las partes más importantes del circuito del cuerpo. Una existencia de ANB electrónica que nos permite llegar a ustedes. Y gracias a todo el equipo técnico que tenemos desplazado en los cuatro puntos de transmisión del circuito del cuerpo. ANB electrónica está en mi calle, en la avenida Genio Mendoza, a pocos metros del colegio de hoy en la despedida del día. Realiza el armado de transmisores de AM, FM y Televisión. Armado de enlaces, indexadores digitales. Y, por supuesto, también el armado de los módulos de transmisión para el poder de la media de comunicación. Estamos en Social Bolivia, estamos hablando de ANB electrónica Bolivia. Y vamos a tener que hablar de algo más importante, un legado, un detalle especial en el hogar, un presente para el ser querido. Tenemos que hablar de Crescografía de la Máquina del Colón. Crescografía está ahí en la calle Bucillos, en la esquina de la Paz. Crescografía siempre nos acompaña con el deporte porque ahí es justamente por lo que pasan los vehículos. Y demuestran una calidad impresionante en el recorrido de todo ese trayecto de la Argentina. El gancho que saca, el inicio de la final de los siglos. Y, por supuesto, ahí es también entre el bachón que saca el lomo de burro. La máquina con gran velocidad, el aniversario de la ciudad de Argentina. Y, por supuesto, en el que está en el barrio, por supuesto, en el que está en el barrio. Y, por supuesto, en el barrio, la calle Calvo. Hablamos de Crescografía, la magia del color, señores. En cualquier momento, en cualquier momento, se viene otra máquina por las calles. ¡Mil negocios! ¡Pusto, señores! Ahí está, ¿sabes? Una máquina de todo lo oscuro. Ya está dentro de un lomo de burro. Se vienen dos máquinas, señores. La primera con... Y la segunda con faros encendidos. Dos máquinas, señores. Todos los máquinas. ¡Ahí está! ¡Qué impresionante la máquina! ¡400! ¡Vamos a ver qué es lo que se queda! Antes de sobrevivir, cumpliendo, antes de sobrevivir, cumpliendo, vamos a ver. Parece que se queda la máquina. La máquina de Crescografía, la máquina del color, del color, del color, del color, del plaza. Y la máquina de Crescografía, la máquina del color, 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 del color. Así estamos con un patino. Este es el patino de Crescografía, el brillo en vivo. Otra máquina. ¡Oh! ¡Toda vista! ¡Para los encendidos! ¡Ingresaron por la Argentina! ¡Impresionante regresaciones! ¡Impresionante! ¡Para los encendidos! ¡Para los encendidos! ¡La máquina que se va a tener! ¡En el rumbo! ¡Alto momento del segundo giro de esta temporada! ¡Ahí está la máquina! ¡La máquina no se acendió realmente! ¡Pero lo atento siempre con la imagen y la calidad de Victoria! ¡Sistema exterior digital! Victoria es imagen, es ruido y es pantalla, por supuesto. ¡Habamos en el futuro de la ciudad! Victoria está en la avenida Número Inchal, número 737. Son más del barrio Petrolero. Victoria es calidad, imagen digital. Hablamos de la R729-7. 824-477. Discriben en contactos con la Victoria, el canal de la cultura. Victoria está admitiendo al mío en el resto de la plaza del Instituto de Mano. La CIDOLA INCHAL. Gracias.